Música Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero, ya la voy a abandonar La eché en un carrito, que la fueran a pasear Lejos, muy lejos, donde no pueda estorbar Pero el orgullo es que yo no le des hogar Yo ya no la quiero, ya la voy a abandonar Le hice un violín, un arpa y una guitarra Para que se fuera, derrota lamentar Pero el orgullo es que yo no le des hogar Yo ya no la quiero, ya la voy a abandonar Y ahí te va mamacita Ya no te quiero Vete, vete, vete Esos amores que nunca han sido sinceros Sufren la desdicha Y la triste soledad Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Ojalá encuentres alguien que te sepa amar Para que no vuelva Otra vez a molestar Otra vez a molestar